Se murió, se murió, se murió, se murió Se muere, se muere, se muere, métele, métele, agarra Buena Buena, buena con tu dash Ese men, ese men es Es un Larry Bueno, yo soy el Larry creo No, que el overo, que el overo más Ay, que feo Ay, que feo Uy, faltó cancha Faltó cancha Faltó cancha Faltó cancha ¿Qué tal amigos? Y sí, que tal amigos de YouTube Pues el día de hoy les voy a traer una partida En modo Destruction Mapa Warpland Y sí Y día de hoy lo que voy a traer La temática de este video es Jugar con unas armas Que te regalan lo mismo Warf O armas fácil de conseguir Por ejemplo esta M14 Blue Bueno, la azulita La azulita es totalmente sencillo de conseguir Muy, pero muy sencillo No hay Lo tengo adentro Lo tengo acá adentro Acá está Y como yo escucho pasos Y como os había recomendado mis videos anteriores Puse en la marca Hylos Y verán Totalmente la diferencia en marca Hylos Van a poder escuchar Van a poder escuchar pasos desde muy lejos Eso es Si me caigo Muero Bueno, pero este ya Lamentablemente se muere ¿Vieron gente? Vieron que Con cosas sencillas Que no es muy rotísimo Que se puede decir No es como una Legend O Una Royal Black Pero al menos es Armas Fáciles de conseguir Y pues Pueden hacer pelea Pueden divertirse Jugar en modo Destruction Así como muchos de ustedes Les gusta el modo Destruction O también Jugar otros modos Que la Black Black Tiger La UT Que es muy Muy este Bueno, bueno, bueno Bueno No voy a acarroñar Antes que se me escape Se me escapa Se me escapa Se me escapa Antes que se me escapara A uno reventé casco Muerto Vieron, vieron gente Vieron que con esta arma También es Es sencillo Hay un In-V Un In-V Repito gente Hay un In-V Eso es Vieron, vieron, vieron Wow Wow, wow, de verdad Con estas armas Si, gente Pueden luchar Pueden hacer mucho Mucho ¿Qué mucho? Pueden matar hasta muchos Ah, ya está Vieron gente Vieron que esta arma azulita Es de verdad Da pelea Da pelea totalmente A la Rabbid Se puede decir Que tú disparas Cuatro veces Al cuerpo de un lugo Pero con esta Hablo de la Rabbid Con la Rabbid Pues disparas cuatro veces Pero con azul Cinco O sea, matas en cinco Y la Rabbid Matas en cuatro Un claro ejemplo No es mínima la diferencia De poder matar No es mínima la diferencia No, se muere Se muere ese Ya lo mató Lo mató Lo mató Excelente Hay una arriba Hay una arriba Repito Hay una arriba Bien Vamos por aquí Por aquí Por aquí No está escondido aquí Eso Lo caímos de sorpresa No se lo esperaba Vamos a subir Suben Pueden buracar muchas Si pueden subir Bueno Si me dejas subir Bueno Si me dejas subir Eso es Y Ah, no me va a dejar subir No me va a dejar Creo que me va a matar No me va a dejar subir Para el ser Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Muchachito Te mueres Te mueres Te mueres Bien Me morías Al parecer No me quiere dejar subir Bien, bien Vamos por aquí Sígueme Sígueme Pensé que era mi chito Déjame escuchar Por donde está Antes de que bajes Acá 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 uno se va a formar Bien, bien Te ayudo Bien El otro está acá arriba Y ya no queda nada Pero ese tiene velocidad Sí, sí Sí tiene mucha velocidad Así que Viene, viene Ahí está Ahí está Ese es el que tiene Mucha velocidad Yo Yo me muestro Vamos a tomar altura Porque ese es el que tiene Mucha velocidad Está ahí O se logró Ahora sí Recién me deja subir Ya Se murió Se murió Se murió Ahora sí Recién me deja subir Pero me Voy hasta el costado ¿Vieron gente? ¿Vieron gente que estas armas Hacen mucha pelea Las armas que Que hay, no? Yo les recomiendo Que lo usen Si tienen la M14 Y van a guard Por ejemplo Hay muchos que Que ponen No rabbit O cero armas de hit Esta es considerada Esta arma es considerada Armas de hit ¿Por qué? Porque baja demasiado Baja sumamente demasiado Si tienes precisión Te vas a poder matar bien Bueno, me bajé vida Se murió No sé qué hizo ese men Pero me regaló una aquí Ahí está Matamos otro ¿Vieron que hasta de un hit mata? De verdad esta arma Chía gente Les recomiendo total Total de que si la consigue Si la logran conseguir gente No la desechen No la desechen Yo también Lo tengo por más de 90 Y es o 110 Porque yo realmente no desecho Sé el valor que tienen estas armas Sé el daño que tienen estas armas Bueno, de esta UT Que recién último me enteré De que bajaba bien Yo la de Esta arma La desechaba Ahí está Y yo la deseché Pero luego dije No, ¿Por qué desechar? Debemos matar Este tiene mucho daño Este tiene mucho daño Tiene un excelente daño ¿Por qué desechar? También hay que darle buen uso Bien, ahí está Para los que usan Metal Este también es rotísimo Vamos por aquí a ver Ahora sí Ahora sí podemos subir De manera exitosa Eso es No, no No, no El casco El casco Si no lo mataba Será mío Por gusto bajé Era para seguir esperando De manera real Por gusto bajé Ese fue un error mío Pero bueno Ya nos hicieron un win ellos Porque ya está con 146 Y el K También salvó el K Muy bien gente La UTX Black Lo tengo equipado Debido a que Un lobo usa metal Esto Dispara bastantes Pues fácil y sencillo Para matar Entonces Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos gente Vamos gente Vamos matando Eso es Ahí viene por aquí Acá hay uno Acá hay uno Acá hay un lobito 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 Muerto ese lobito Muy arriba mío Arriba mío Bien Se murió también ese de ahí Bien Queda Arriba Queda arriba 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 Bien Eso, eso, eso Mi estimado Bien La bomba Menos mal que me hizo Caer Pero sin duda Se me daño Ahí está Que se me echa Que se me echa Que se me echa Como espartanos Vamos Iniciar desayudos Acá estoy 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 Bien Ya espartanos Estaba luchando Ahí Y si tú usas radio ¡Den mi spares! ¡Den mi spares! Voy de inmediato Pero como tengo esa Rapidez de que Mientras uno va bajando Su vida O se escucha disparos Y le va bajando Su vida Es porque está peleando Bien Sigamos 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 Muy buena La partida Acá arriba Bien Caete Cae Bien Matamos Matamos Así Cubed Y mataron También Te congeló Lo matas Lo matas Bien Bien Lo mataste Subimos 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 Demasiado Subimos Para que nos caiga Bien Bien Lo mataste ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba 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 Yo me encargo Ese de arriba Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo No, pero así no Pues muchacho No, yo me quería encargar De ese que estaba arriba Yo me quería encargar De ese que estaba arriba Pero bueno Quería matarlo Pero bueno Gente, bueno Como ya pudieron observar Esta arma es buena Buenísima 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 Muy buenas Estas armas Ya saben gente No lo deben botar No lo deben desechar Estas armas Son de buen uso Gente Son de buen uso No tienen por qué desecharlo Ahí está Bien Acá hay uno Muerto Ah, se me escapó Se me escapó Oje, oje Nada más yo oje Se me escapó uno Sí, sí Uno está arriba A ver si le metemos Le metemos un strike Pum Para casa Pero no Hay uno ahí Ahí Bajó Bajó, bajó Voy a plantar ya Voy a plantar Cúbreme Bien Plantado Ahora Cubran, cubran Gente, cubran Subimos Eso es Subimos de inmediato Acá viene uno Eso fue regalado Ok Damos uno por acá Bien Se va a regalar Se va a regalar Bien Lo mató Excelente Ahora vamos a pasar Para el equipo rojo Bueno Para el equipo rojo No Vamos a pasar ahora Para modo lobo Sí Vamos a pasar Para modo lobo Y bueno Lobo Ítems También hay Ítems También hay De No se puede decir Para lobo Para que pueda resistir Porque Boften Hoy en día Está muy regalado ¿No? Bien Ahora sí Vamos 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 a tomar altura Más práctico es tomar altura Eso es Como muchos saben Muy bien Ahí estamos con los datos Leyen Eso es Más le agarras A sus A sus Ahí está A no subir Te vi 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 Mi estimado Y Mueve Bien Ganamos A veces estupendo 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 Increíble Gente Increíble Vamos a mandar Para mi amiguito Mishito Un fuerte saludo Para ti Mishito Que me estaba preguntando Cuando voy a grabar Y pues Le dije Vamos a grabar Vamos a grabar La temática De que estas armadas Estas armadas De rabbit Habit que hablar En 14 También tiene un daño Gente No lo desechen No lo desechen Gente Esas armadas Son muy Buenas Vamos por aquí Sube 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 Estaría muerto Yo había Si abriera uno Vamos a botarlo No lo boté Nada Tampoco lo congele Así que Vamos por este lado Eso es Estupendo De manera Así Tranquila Viendo Algún día Voy a Tener que subir Bueno 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 Si me vas a dejar Subir Sería estupendo ¿No? ¿Qué sabes? Esto es Esto es Matamos Matamos Gente Muy bien Pues nada Gente Espero les haya gustado Este video Y No olviden suscribirse Gente No olviden compartir Y comentar Y pues No olviden tampoco Que esta es una Unas armas Muy rotas Así que Lo vemos a la próxima Chao Chao Vamos a mandar Un fuerte saludo Para Rodrigo 9865 ¿Qué tal hermano? Un fuerte abrazo Para Fabricio ¿Qué tal Fabricio? Un fuerte saludo Para ti Para Exxop Brax Para 1588 Un fuerte saludo Para ti Sé que hay muchos jugadores Que se han retirado Y que una estrategia De Woffing Como en el video Anterior que puse Es que quieras Retornar Vamos a hacer A Yubed Alta O en alta Silva Fuerte saludo Para ti Fuenal Para Córdoba Avanto Un fuerte saludo Para ti Mi estimado Un saludo Para Alex Alex Kibar Fuerte saludo Para ti Para el Cracks Max ¿Qué tal Cracks? Para Mael 8429 Un fuerte abrazo Para ti Mi estimado Para Johnny Mamani Gracias por comentar Para Dair 958 Para Paolo Esteban Toribio Un fuerte abrazo Para ti Para Marco Aurelio ¿Qué tal? Un fuerte abrazo Para ti Para Matías Gustavo Para otro morro Más grabando Uff De verdad Gracias por comentar Gente Para Marcelo Deza Un fuerte abrazo Para ti ¿De dónde están Las agencias Del lobo? Pronto va Para Henry Rivas Un fuerte abrazo Para ti Para Torres Un life Para Smith 1999 Donde lo consigo Un evento De cajas Fiestas Patrias Y entonces Lo pude obtener Mediante Para Magic Box ¿Qué tal? Yo también concuerdo Contigo Que eliminen el casco Sería estupendo Para Piero CHS Para Halloween Hey Ho Y nada Gente Espero les haya gustado De verdad Este video No olviden comentar Y nos vemos A la próxima Cuídense Chao Chao